Y lo que decíamos, la crisis se edilicia en humanidades. Hubo una reunión hoy entre los estudiantes, los docentes, el decano, para saber qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, teniendo en cuenta que había muchísimos reclamos, principalmente de los estudiantes, por las condiciones en las que está la facultad. Recordamos que una chica que vino a participar de un congreso, es de Viedma, sufrió un accidente y tuvo que ser internada, por eso le practicaron una cirugía. Realmente es algo bastante grave y piensan en no dar clases la semana que viene. El decano dice que se van a abrir las puertas, pero los estudiantes no quieren asistir. Fue una reunión convocada a instancia mía como decano, en donde convocamos a la representación docente a través de los delegados, a la representación no docente a través de los delegados, a los estudiantes de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes. También se incorporó el gremio COA de la conducción regional y algunos otros actores. La idea era empezar a ver con qué condiciones podríamos renovar y retomar las clases. Hubo un consenso claro en torno a la necesidad de retomar las clases. Yo soy el primer involucrado e interesado en esto. La cuestión es en qué lugar y bajo qué condiciones. Yo como decano tengo la obligación de procurar iniciar las clases en el edificio por calle Corrientes, que está en condiciones, pero necesitamos una certificación que así lo acredite a partir del accidente que se produjo. No en el área habilitada, sino en un área que justamente no estaba habilitada. Yo acuerdo y hemos planteado también que probablemente la certificación que produzca Política Edilicia no alcance y que podamos buscar alguna otra certificación y algún otro estudio técnico que acredite esa posibilidad de ese informe. Entonces, en primera instancia nosotros procuramos iniciar las clases el lunes, procuramos que las clases se inicien en el lugar que tenemos asignado para ello, que es el edificio, y procuramos tener los informes correspondientes para poder hacerlo con todas las garantías del caso. De todas maneras quedan reuniones pendientes, ¿no?, para tratar de seguir buscando puntos de acuerdo. Sí, sobre todo tratar de acordar cuál otro peritaje o cuál otro informe podría ser viable que dé garantías para el inicio de clases. Pero hoy, digamos, el lugar asignado por la universidad para el dictado de clases es este edificio. Y si yo tengo certificaciones idóneas y pertinentes que acreditan la seguridad, tengo la obligación de dictar las clases allí. Esa decisión final va a estar tomada el lunes a la mañana, se va a tomar ya porque las clases el lunes se inician, a no ser que aparezca algún elemento contrario. Bien, nosotros pretendemos que iniciar el lunes, vamos a tratar entre lo que queda el día hoy y mañana de la mañana de lograr esos informes. En caso de que estos informes, y sobre todo ante la requisitoria que haya un tercero o un segundo informe, probablemente el lunes nos demoremos. Vamos a tomar el tiempo que sea necesario, vamos a tratar que el inicio de clases sea el lunes. Es probable que esto lleve un poco más de tiempo, pero acá lo prioritario es poder tener las garantías certificadas y por escrito que generen las condiciones de seguridad. Tampoco es sencillo mudar las clases, es decir, yo no dispongo de otra locación y no es, digamos, ni mágico ni sencillo decir mañana cruzamos en otros lugares.